¡Vamos a cantar! Los papaditos no son los cabellos, no son los cabellos, que son los caballos de los rodilleros. Los papaditos no son los cabellos, no son los cabellos, que son los caballos de los rodilleros. Ahora resulta que los rey de mano ya no son de oriente, ya no son de oriente. Eso no me gusta, yo quiero que sea danza así, o siempre danza así, o siempre. Los papaditos no son los cabellos, no son los cabellos, que son los caballos de los rodilleros. Los papaditos no son los cabellos, que son los cabellos de los rodilleros. Los papaditos no son los cabellos, que son los cabellos, que son los cabellos. Los papaditos no son los cabellos, que son los cabellos, que son los caballos de los rodilleros. Los papaditos no son los cabellos, que son los cabellos, que son los cabellos. Los papaditos no son los cabellos, que son los cabellos, que son los cabellos. Los papaditos no son los cabellos, que son los cabellos, que son los cabellos. Los cabellos, que son los cabellos, que son los cabellos. ¡Gracias por ver el video!